Un nuevo ataque violento se registró en el puerto petrolero la mañana de este domingo en la Comuna 1, dejando a una persona sin vida. El hecho se registró en el sector conocido como La Campana, donde un hombre identificado como Carlos Ernesto Osorno López resultó herido. Según versiones de testigos, la víctima se encontraba barriendo el andén de su lugar de residencia cuando fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta, quienes le dispararon con arma de fuego, causándole una herida en la parte posterior de la cabeza. Osorno rápidamente fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio para recibir atención médica, donde lastimosamente falleció tiempo después producto de la gravedad de la herida. Los móviles de este hecho violento se desconocen y son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, quienes hasta el momento no se han pronunciado al respecto.